¿Sabes el labial de la TV a tu madre? No, el labial que compra tu mamá en abono ¡Eso es loco si gusta Marikey! Marikey, maricanza, es tu hijo, güey ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más Como ustedes saben, yo soy La Cocha Molina, amigos Y hoy pues le traemos, como ya vieron en el título Les traemos un video como de siempre y como se debe Probando cositas Y ahora vamos a probar refrescos que son importados, amigos Son de otro lado Amigos, como que se acerca a Elber El bergazo de agua, pero ojalá vengan Porque pues vamos a ver cuál es el mejor Y son productos que no son usuales acá, que son inusuales Que son de otro lado, que no se venden en la tiendita de la esquina No se venden en el Oxxo No se venden, pues, donde nosotros vamos a comprar regularmente el refresquito, ¿no? Vamos a degustar cuál es el mejor comparación, olor, sabor y de todo un poco Ando un poco afónico, amigos Porque ya saben, cantar y cantar Enseguida les muestro cuando vengan aquí Chao, chao, batadao Horas, ando aquí, güey Eh, te veo más mamado, güey Estás siguiendo al gym Papi No, estoy viendo la rodilla No, 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 no Con una pierna No puedo, güey ¿Qué onda, Robi? ¿Qué onda? Hoy, güey, tiene horas que lo estoy esperando, güey Me necesitaste las 3 y media ¿Qué horas son? 3.38 Ah, bien Entonces, ¿quieres, Gonzalo? Pues, todo aquí El carracudo El carracudo, güey El carracudo siempre viene No viene, güey No sé qué le pasa, güey Bueno, amigos Pues, ya tenemos aquí los refrescos Hay diferentes tipos de refrescos, ¿verdad? Sí Pero no son refrescos usuales Que tú puedes comprar aquí en la tiendita O acá en el OXO, ¿verdad? Viendo, güey Pues, dale Está lloviendo Hazte, güey, si hay algo Aquí caen rayos abajo en los árboles, eh Digan, mamada, güey Estamos esperando Vamos a esperar que venga mejor Para probarlo, ¿va? Vamos Y en cuanto venga Lo probamos Vamos Dale Vamos Vamos Amigos, yo soy CJ Vamos a darle Hey, güey Estamos esperando Desde qué hora Yo no sé, J Puro chatraba Que el alcohol no te atrase Tus compas, güey Dice que no era yo Cocha molina Verga, agüita de coco Si crudo ando, güey Anda crudo, verga, güey A ver, sóplame Puro bacardí, güey Sí, güey Puro bacardí Puro bacacho Papá, puro electrolito Agüita de suero natural, carnal Ey, está rico, güey Está rico Mira, botanita Con habanero, güey Esto es coco Coco natural, pero güey No artificial, güey Igual, malo Artificial ¿Dónde lo agarraste, güey? ¿Dónde lo compraste? Ahí lo compro Bueno, chale, tú no puedes No, man, tú no puedes No, man, tú sí Sí, sí, sí ¿Qué vas a saber de borrachos? Borrachos los preparan chidos, güey Sí Como una caguamita No, güey Ya no estoy tomando, güey Yo estoy tomando agua de coquito natural Y voy a ver que Vamos a probar latas de refresco Qué, güey No, agüita de coco Te estoy diciendo Que no tomes nada Te dije No traes nada, güey Te dije No trajeras nada Tiene que tomar agua de coco Tómete Ahí lo va a ver tu feira Va a ver que cada día Te estaba mampando, güey Estoy soltera Bueno, amigos Pues ya Ya trajimos Ya vino el borrachos Ya, ya El catador El catador especial Ya deja esta madre No, no, no No, ya déjalo, ya Ya déjalo Aquí lo voy a poner Aquí lo voy a poner Son refrescos Que como le dijo el CJ No son usuales De que tú vayas a la tiendita Y te compres uno, eh Y se me antojó Yo le voy a decir Cuál es el probado De los que están acá A ver A ver Este sí ya lo probé Doctor Pepper Este es un clásico Sí, es un clásico ¿Cuál otro has probado? Coca vainilla no has probado Coca vainilla ya lo probé Ah, la Fanta Durand La Fanta Durand no lo probé Pero la has probado Únicamente en vidrio, güey No la has probado Jorge, ya mierda Ya empezaste con tus mamadas Es más rica la agüita de coco La agüita de coco es más rica Que cualquiera de todas estas latas, güey Eso sí tiene razón ¿Y sabe cuánto me costó el litro? ¿Cuánto? Mira, ¿cuánto te costó este? Cusó 48 48,355 ¿Por ocho esta pinche la tinta? 48 baros A 15 baros con mi chava La vende coco, güey 15 baros Y el coco te lo dan regalado Y si le mando un beso Me lo deja a 10 baros ¿Probamos esta? Vamos a empezar con esta La que agarraste, va Va tú primero Aquí porque no Agarrar hormiga Así Pinche huejo Como me está encabronando, güey Lo va a salir patando La mierda Este de qué es? Léelo Pepino Con limón Con limón Limochela Está por ti, ojo llovió Huele a limón A ver Ah, sí, huele a limón Huele a la mierda No, no, no Sí, sí, vale Vamos a ver Pero la caga el gas, güey ¿Por qué tiene gas? Ay, la caga el gas, güey Es media loquita, pues Está a dieta, no, pues Fue la pancita ¿Cuánto te costó? 48 No seas, mamón La neta es que Pasa de verga Los que lo venden Pero más se pagan de verga De pide p*** Los que lo compran Pero es para probar Para ver si lo volverías A comprar otra vez Jamás Jamás Está feo, güey No, vas a echar a cagar Tu agua de coco, verga No Un poquito, poquito Ya ¿Este cuánto le das, güey? A este le doy Un 6 Un 6 ¿Tú? 4, 5 Yo le doy 5 Está fea, está fea No pasa ni a panzazo Yo voy a ir por un clásico Y a la segura Ah, coca de vainilla Esta está chida, ¿eh? Esta está chida, ¿eh? ¿Te comiste el campeón de la basura o qué, verga, güey? La f*** Uy, hasta solo hasta el momento de las estapas, güey Buena coca, güey Ah, 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 ah Está muy rica Solo hay un detalle Quiere que esté fría, fría Pero está rica Estaba fría, pero alguien no vino aquí Una media hora después Está chida, la magia quiere más fría Ah, sí está, güey Deja, deja, güey Jorge Espérate, CJ, mierda Le doy un 8, güey ¿Tú? 8, 5 Sí, está rica Yo le doy ¿Concuerdo con lo que dice CJ? Está copiándome, mierda No, aguanta 8, 5 8, 5 Me toca a mí Voy a probar Algo que no he probado No Voy a probar la Fanta de Uva, güey ¿Ya la probaste? Mamón, que no Si no es de Fanta de Uva Y de fresa Y de piña Y de naranja Y de mandarina Durazo Mames, si cada que me andamos en la esquina Siempre lo compro De a 3 litros De la Fanta de Uva ¿Cuánto crees que me costó esta latita, güey? Eres bien pendejo ¿Eres bien pendejo? 30 baros No te veo la cara especial La que ven aquí en la tienda De hasta de 3 litros No, pero es de lata Quiere decir ¡Fanta Grappi! Yo no tengo churis Voy a ir a la TVA Es la misma mierda Ay, no quiero hacer No, está más rica Está más rica La misma mierda Está más rica Es la misma Está más rica Yo la siento más rica, güey Es la misma Te estafaron, carnal ¿Cuánto le da? Le doy Un sorbo a mi bote Ahí está Esa está rica Es de las más chidas Es más fea Pero es algo que ya he probado muchas veces 7, 7 7, ok Yo le doy 7 Es de mis favoritas 8, 5 Ahora, otra vez va la vuelta Aquí Jorgeis ¿Cuál quieres probar? La neta Lleva 6, 8, 5 y 7 Quiero probar Esta copa ¡Oye, olia! ¿Oye, olia? No, papi Es el de Cherry Vainilla Cherry Vainilla Recycling me ¿Y qué? Cereza Cherry Cereza O sea, viene mezclada la cereza con la vainilla Oh, excusa Disculpenme, Kinchay No, 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 no Oye, tiene un sabor este A cereza con vainilla Como a almendros Como a almendros ¿Almendros? ¿Qué? ¿Pero qué? Almendros con Coca-Cola ¿Almendras? ¿Sabe a la almendra? Sí. A la almendra, a ver. Otro me olia. Joder. Como almendra, como almendra. No, sabe como a jarabe, wey. No, almendra. Y su este trompa sabe a me olia. Al carro de la basura, wey. Sabe como al ese, para ver, como a este. Si o no que sabe. Si, no, como a. No, como a. El jarabe de Vic. Como a la ambrosca, ah, como el de Vic, exacto. El de Vic, el de Vic, el de Vic, el de Vic. Ya verga, Jorge. Al almendra. Si o no que sabe como al de Vic, wey. Al de Vic, el de Vic, el de Vic. Espérate, Jorge. Es que de hecho, al de Vic le ponen cereza para los niños. A esta le doy nueve. ¿Nueve? Siete, cinco. Yo le doy siete. El de Vic, como que estamos casi lo mismo, verdad, wey. Hola, miren. Una fantita. Esta sí, no es de, no es de, no es de. Esto es de Salsamora. Berri Salsamora, claro. Berri Salsamora. Esa no es usual. Es rara, es diferente. Oye, cuando tú me estás desando ahí en la espaldita, no decís nada. En la espalda. Ah, esta huele rica, wey. Ah, no. Tu pasto primero. Esa está rica. Está buena. Huele rico. Huele rico. Miren el color. Azulado. 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 Soy feliz. Está chila. A mí está rica. Está chila. Le siento, está más rica que la que probamos anteriormente. Sí, la de uva. Está mejor esa. Me trajo un recuerdo, wey. ¿Qué recuerdo? Los labios de aquella. ¡Ay, la de comer, verga, wey! ¿En qué se ponía Salsamora aquí? La que hay atrás de Huatulco. Sí, sí, eh. Los labios de la Francis, ¿te acuerdas? Sí, wey. Siempre andaba azul la boca, eh. Una que andaba con labios azules acá en la patria caminando así. ¿A perreír atrás? ¿Por qué eso? Yo la besaba. ¿Te recuerdo? Verga, neta. Igualito a los labios de la Francis. Igualito a los labios de la Francis. Por eso no ganas los premios, verga. Yo sí gané. Vos no ganás, cuídate. Yo no gané. ¿Cuánto le das de calificación? Te pregunto a ti primero, que tú lo probaste tú primero. Me gustó. Así que le doy un 8. Yo le doy un 8. Le doy yo otro 8. Los labios de la Francis. Por tu recuerdo. Voy a probar este CBNU. Que es Cherry Florbury Soda. Puta, man. Hablo inglés, ¿sabes? Y lo todas por... Es de, 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 de... De cereza y ya, a la verga. El color es medio rojizo, wey. Transparentoso. No huele a nada. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. A ver, pendejo, pendejo. Que nada más tuyo. Ah, es que ya entra quemando llantas. Ya cállate. Jorge. Ah, ya entendí que va tuya. Ya entendí, ya entendí. Me gustó. Cereza. A ver. 7-O, Cherry Cereza. ¿Qué le dijo una cereza a la otra? No, pendejo. Es que pasa una cereza y se mira al frente al espejo. Ese es otro... ¡Vaya estúpido! ¿Qué le dijo? Cereza, yo es que todavía se confundía. ¡Crope mierda! Era el gemela, pendejo. Ella no necesitaba espejo. Lo compuso el chiste, pego. ¿Ese es payaso, ah? Soy. Este no me gustó. No, mami, ¿no te gustó? No, no me gustó. Sabe al vic, al jarabe vic. Este sale, sabe como fabuloso, muy fabuloso, azul. A mí se me latió tantito, güey. Yo le pongo un 8, ¿tú cuánto le pones? Un 6. Un 6. ¿Tú, CJ? 5. ¿Y este cuánto cuesta? Ese vale 30 baros, 35. ¡Ale, está carísimo! Putas latas esas. Ese es el que está haciendo su... Que es orimba, güey. No, no. Es una mezcla mágica. Es un reciclado. A mí siempre me ha encantado el chiquito, así que voy por el chiquito. ¿El chiquito qué es? ¿De qué es? No sé, no sé, chino, güey. Es manzana, creo. Es manzana. Sí, es manzana. Sí, es manzana. Vamos a ver qué tal el refresco de manzana de los chinos. Este es juguito, güey. ¿Es juguito? Es juguito. Ah, huele como a Gerber, güey. A ver. ¡Camarógrafo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? No me gustó, güey. Puta, güey. Como no es amargo, va, verga. No, no me gustó, güey. Te lo juro que no me gustó. Trae como harta pulpa, ¿verdad? Sí, como pulpa. Sí, pero no me gustó. ¿Cuánto le das, güey? A este yo le doy nueve. ¡Marica, es una mala neta! Yo, yo. Ah, bueno, ¿tú? ¿Tú cuánto? Sí le doy cinco. Está rico, está rico. No le doy seis. No le doy seis. Voy a perder tu bebida, güey. No le pongas. Sí, sí, sí. Ponle, ponle, ponle. Sí, que le ponga. Ponle eso. Este, este. Es de fresa. Es de fresa. Vamos a ver. ¿Pero qué es? ¿Ya te dices cuenta que refresco es? Es cruz. Es cruz. Es cruz. ¿Con quién ando ahorita? Con el Rogelio. ¿Neta? ¿No lo ha dejado? No se dejan todavía. Espérate que la deje, lo guapo. O no lo ha dejado y se la bajo a la verga. Sí. Está al aire. Sí, está rica. Sí, está rica. Está rico. Sí, sí me gustó. Sabe a la bebida en polvo que venían de toques, güey. Está loco, güey. No, sabe como al boing de fresa. Ah, mami. Tapa la verga. Le doy ocho. ¿Tú cuánto le das? Siete cinco. Siete cinco. Está rica. Yo le doy un ocho. Yo le doy seis. No digas, mamá. Yo. Yo, yo. Voy por este otro de naranja, güey. Ese sabía que es juguito. No brinco porque es jugo. ¿No está mal? Obviamente es de naranja, güey. A su madre. Qué científico. Naranja normal. Naranja normal. Naranja normal. Sí pasa, güey. Es como toruja. Pero está amargona al final, güey. Es como amarga. Yo le doy un siete. Yo le doy un siete. Seis. Seis. También no me gustó, güey. Amarga, al final está amarga. La cruz de uva, güey. Grape. La de fresa estuvo rica. La de fresa estuvo rica. La de fresa estuvo rica. Vamos a probar a ver cómo sabe esta, güey. Pero hasta como lo abre, como cerveza. Mira cómo huele, güey. Mira cómo huele. ¿No te gustó? Hey. Aquí. Está fea esta, güey. Te vas un poquito ya. Tranquilo. Esa está fea, güey. La de fresa estaba rica. Esa está fea. Esta está, no me gusta. Está fea, güey. No, no está fea, pero tiene demasiado gas, güey. Yo lo veo que sabe como jarabe. No está mal, pero tiene demasiado gas. Yo le doy un 7. Un 6. Un 6. Con una sed de perro que traiga yo si la tomo, güey. Con esta. Hey, tengo una duda. ¿Qué? Ya habíamos probado la coca de chirri. Ajá. ¿Otra vez hay otra coca de chirri? No, es que era chirri vainilla. Es chirri vainilla, güey. ¿Qué significa chirri? Esa. Esa. Ya le dijimos como tres veces. No entiende el mijito. Yo por eso recobaba inglés, güey. No sirvo para el inglés. Sabe igual a la otra, es pura mierda. No es lo mismo. ¿Y saben cuánto vale esta? ¿Cuánto? 28. Su puta madre. Ay, sabe igual, la materia tiene un leve toque de vainilla. Ah, menos. No es tan buena. ¿Cuánto le das? 7 otra vez. No. 6. 6. Yo le doy un 7 también. Hey, también la parte de Durazno la vean aquí. Pero en vidrio. No, en lata. Con todo. Estápala la verde. ¿Cuándo lo has visto en lata? Nunca. Sí. ¿Cuándo? Ayer. Sí. Igualita la de Durazno. Igualita. Ah, está riquísimo esta vez. Igualita, güey. ¿Cuánto le das? Es igualita la de Durazno. 8. Esa está rica. Joder, yo también le doy 8.5. 7.5. 7.5. No es muy mejor. Es el sabor más rico que ha sentido. Está decente. La verdad. Está decente. La bicha, manco. Va a cerrar a toda vez quién mueve. Número culto, dice. ¿Y para qué le contestas? Bueno. Número culto lo rechazo a la verga. Ya, güeyo. Es el doctor Fede Cruz, güey. Es el secretario de Salud, güey. Lo mando a la verga también. Si tengo mi tarjeta, será por el hoyo. Ya. Marca así desconocido. Pum. Bloqueada. Si no, a mi chava de volada. Ah, venga. A que acabar, güey. Bueno. Ya nos queda el refresco nacional. Cherry, ya probé mucho cherry. Cherry. Cherry vainilla, ya lo probé. No, es pepper vainilla. Cherry vainilla y cherry. Cherry vainilla. Pero de otra marca. Me voy por la fresa. Pepper fresa, güey. Pepper fresa. Ah, pero dice. Cherry también, güey. Puta, man. Starberry. Es starberry. Fresa, güey. Starberry, cherry. Ya, güey. A ver, vamos a probar. Se huele chido, güey. Es rico, güey. Oye, esa está buena. Sí. Vaya, güey. Él a lo que está feo le gusta a este, güey. Sabe a la paleta. Tootsie Pop. Ah, bien. Entonces está rica. Está rica. Ay, güey. Sale a la Tootsie Pop. Dame, güey. Tienes razón. Qué buena elección, güey. Neta, güey. A la paleta Tootsie Pop, sabe, güey. ¿Este qué? ¿Cómo se llama? Doctor Pepper fresa sale 36 pesos. Está rica. A este le pongo 9. Nadie se lleva el 10. Nadie. Yo quiero probar a Pepsi Cherry. Yo la neta soy. Soy fan de la Coca-Cola, de la Pepsi. Yo no soy fan de los refrescos enlatados ni embotellados. A ver, dale. Es lo mismo, güey. Cherry. A la verga. Pepsi sabe nada más. Sabe a Pepsi con un toquecito nada más. Un toquecito de Cherry nada más. No, no salió chido. Amigos, vamos con la última lata. Cherry vainilla. Cherry vainilla. Cherry vainilla. Y tranquilo. No se están agarrando las Cherry fácil. Es que me gustan tus Cherry. Tranquilo. Al último, vamos a ver la calificación. Y cuál va a ser el mejor de cada uno. El mejor de cada uno. Otro vergo. El tuyo. El mío. El mío. Ay, pruébalo CJ. Dices que es de Cherry con vainilla. Pura Cherry. Sabes a mal. No tiene nada de vainilla. Nada. No tiene nada de vainilla. Nada. No. Nada. Con Cherry está rica. Esa no tiene nada de vainilla. Ah, está buena. No, man. No digas nada más. Vos que lo más gollo. Te gusta, verga. Sabe a Tupsy Pop. No. Aquella estaba rica. Sabe a la pared de Tupsy Pop, señores. De verdad que sí. ¿Cuánto le das? Saborealo, saborealo. Tupsy Pop. No. No. Una cherno. ¿Cuánto de calificación le das? Ah, medicina esta madre. Sí, sabe a medicina. Un ocho. Un ocho. Yo le doy seis. Ahora sí. Ahora sí, verga, viene lo bueno. Con agua de coco. Agua de coco con todos los sabores. Mira, hasta acá se agarró. Se ve apetecible, ¿verdad? Ahí vas a ver. El coco. La esencia de coco, porque esto está natural. Le da un toque. Entonces vas a ver. Sabe al labial de la TV, Tomás. A labial barato. A labial barato, sabe, güey. Sabe al labial barato, güey. Sabe al labial barato, güey. No mames, pero mira. No, como al labial de señora vieja, güey. Pero esos trocitos, ¿qué son? Sí, de coco. Coco, pendejo, coco. Sabe al labial viejo, güey. ¿Sabes? ¿A qué sabe? El labial de tu cepa. Pendejo, si no. No, al labial que compra tu mamá en abono. Entre loco si gusta Marikey. Marikey. Marikanga es su hijo, güey. Está feo, güey. Está feo, güey. Bueno, amigos. Pues hemos terminado. Para ti, ¿cuál fue el mejor refresco, güey? Uh. La neta. Decide por ti. Para ti. ¿Cuál fue el mejor refresco? Ay, padre, miestro. Qué tan del cielo. Amigos, no hay una sola vida que me haya hecho recordar y diga, ay, esta estuvo bien. La neta, toda sentí como que... No vale la pena. No soy fan, no soy fan de los refrescos. Pero rescatando, güey. Quizás, la que salga Tupsi Pop, creo. Pero estaba rica, estaba buena, la verdad. Estaba buena. Creo que esta. Esa. Bueno, amigos, para Jorge, este fue el mejor refresco. For High, se llama For High. ¿Cómo te gusta que te digas? Cuando estoy contigo, Marichuy. Marichuy. Palamarichuy. Este fue el mejor refresco. Sigue tomando la viala de Beto sin el pelo. Bueno, este fue el mejor refresco. Para ti... Tengo dos candidatos. ¿Cuáles? Un empate, los dan empate. No, tienes que elegir uno, bebé. Es que dos tan ricos. Ok. Un empate, un empate. Fanta de berry. Y la neta, la coca de vainilla. Creo que es esta, ¿no? No, esta. Esta. Estas dos son las zonas chidas, para mí. Una que sabes mejor. ¡Hey, Jorge! Ya, deja a los mangos en paz, güey. Este es un mangote desgraciado, güey. Mira, miren. Ese mango está perro. Está perro. Miren, señores. Aquí lo tenemos todo. Sape buena. Mira. Mira. Es que refresquito, ni que nada, güey. Un agua de mango, güey. Mira, güey. Mira. Mmm. Se antoja cómo los come. Se antoja cómo los come. ¿Cómo lo hace con la boca? Sí, sí, sí. Mmm. Mañoles. ¿Sabes que es una agüita de man, una agüita de coco, una limonada, un pepino? De piña, de piña. Se lo compren estas mamadas, que compren la coca, por favor. Tienes razón, me di Chuy. Para mí, sinceramente, les voy a decir cuál es. Es esta. Para mí, se llevó el gane. Yo sí me compraría yo una coca de mentira, mía. Sí, sí, está chido. La verdad. Está carísimo. ¿Cuánto vale? 38. 38. La de dólico está en 40 pesos. Pero, pues, como son, según no son usuales por acá. Pues, bueno. Amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden, soy La Cocha Molina. Ya probamos y ya dimos nuestro veredito final. Somos los catadores. Así que, a Marichuy no le gustó ni una. La CJ. Estas dos. A mí esta. Y, pues, ahí dejen en los comentarios ustedes cuál es su bebida favorita. Recuerden, no se olviden de compartir, suscribir y darle like al video. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Bacalao. Le vas a quedar a la espalda. Chau. 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 Chau.